...el contenido Federica Malicuanda, que la tenemos destacada allí junto a Carlos Varga, precisamente en este concurso de Arduana. Hola Federica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola Omar, hola a todos los de... ¿qué pasa? Estamos en Lice, acá en el local de Ilan San Juan. Tengo el honor de ser una de las juradas que tendrá que elegir entre más de 60 arduanas. Ahora, ustedes recién veían la obra de una de las artesanas, que realmente hace cosas exquisitas, de Guadalupe Daneri, pero el objetivo de este proyecto es visibilizar a muchas otras que están casi escondidas trabajando, desde un telar en iglesia, protegiendo al crochet, el sarmiento. Tenemos ruanas también a dos agujas, a crochet y a telar. Les decía, estas van a ser las tres categorías que van a participar para elegir la mejor ruana de San Juan. Hablábamos con gente de la gobernación, en donde lo que se ha estipulado es que todas las ruanas sean de un color, del color que simbolice el poncho de San Martín. Y lo importante de esto es que además se ha logrado certificar Pilar San Juan como un sello, como una marca que identifica el trabajo de nuestras artesanas en series de distintas partes del país y del mundo. Así que este concurso de ruanas realmente es mucho más que un concurso entre artesanos, sino que además es de alguna manera mostrar al mundo lo que nosotros hacemos. Hay mucha emoción por parte de las tejedoras, que el viernes van a mostrar cada uno su ruana luciendo las velas como modelo. Entonces va a estar muy especial este concurso que se va a hacer el viernes a la tarde. Estábamos observando las imágenes, Federica, son realmente hermosas las obras, como le llaman las tejedoras, ¿no? Ellas cuando hacen una ruana, por ejemplo, o tejen alguna frazada o algo por el estilo, un jergón, le dicen la obra, ¿no? Estábamos viendo ahí cómo te probabas, Federica, una de las ruanas, además de la confección, el diseño, los colores tan bonitos que se muestran, ¿no? Son colores típicos de nuestra tierra, de San Juan. Así es, hace alusión a nuestra tierra, hace alusión a nuestra historia, al poncho de San Martín, a los tejidos de Doña Paula, y a una técnica ancestral, sobre todo en el caso de las tejidas altelar. Y tiene que ver eso cuando dice mi obra, porque es todo un trabajo artesanal, y también artístico en algunos casos, que después se usa para la industria textil, para que nos lo pongamos y andemos abrigados, y encima sintamos que tenemos una prenda original y linda. Algo también para destacar es que hay un local de Hilar San Juan, en la avenida Central y Calíbar, donde cualquiera de nosotros podemos ir, mirar lo que se hace, y comprar un producto único, realizado en los distintos departamentos, y puede ser uno de los mejores regalos que elijamos para un ser querido, o si tenemos que quedar bien, o por qué no, si nos queremos dar un gusto y tener nosotros una prenda única. Claro, qué lindo, qué lindo, Félix. Sí, estaba mirando, ¿no? Y vos decías en el comienzo, ¿no? Que deben tener los colores del poncho de San Martín, del poncho de San Juanino, en definitiva, porque esto al ser una técnica sanjuanina se sigue haciendo, pero en esa época se hacía solamente con cuestiones naturales, ¿no? ¿Por qué ese color que tiene la arduana, o el poncho sanjuanino en este caso? Porque no existían tinturas, la fabricaba la propia tejedora con la corteza de los árboles, con la cáscara del algarrobo particularmente, por eso toma ese color marrón, ¿no? Y después el color blanco es el color natural de la oveja de la lana blanca. Es la lana de oveja, exacto. O el color negro del color natural de la lana de la oveja negra, ¿no? No tiene otro componente, ¿no? Por eso esta característica tan típica, que también además lo describe Buenaventura Luna en el poema el fogón de los sardieros o en el viejo poncho sanjuanino que describe las características del poncho sanjuanino que se conservan en estas ruanas, Federica. Así es, es este espíritu que acabas de describir como buen conocedor a parte de nuestra cultura, Omar, y sobre todo de haber estado en contacto directo con artesanos allá en el norte sanjuanino, en Chachal, de donde vos abrevas incluso los versos de Don Buena, ¿no? Es este espíritu el que se ve plasmado ahora acá y que además otra tarea importante de la San Juan es que se está haciendo semillero para que sean técnicas que no mueran, que esto no muera con aquella artesana que lo heredó, sino que haya nuevas mujeres, nuevas personas de cualquier edad, de cualquier sexo, que sigan tejiendo y que sigan cultivando esta expresión artesanal tan rica y tan profundamente sanjuanera. Totalmente, totalmente. Para aquellos que no conocen, que no saben, Federica, ¿dónde está ubicado todo esto? ¿Dónde está el al San Juan? Y del San Juan tiene local en este complejo comercial que se ubica en Avenida Central y Calíbar, en el departamento de Rivadavia. En Rivadavia. Perfecto, qué lindo. Qué lindo lugar, además, ¿eh? Lindo lugar. Sí, lindo. Hasta para usarlo como un paseo, uno puede ir y ver las distintas... Aparte, bueno, hay otros tipos de tejido, hay también algo de cerámica. Entonces, es un lindo paseo y sabemos que estamos comprando a artesanos sanjuaninos. Exactamente. Se ha castigado usted con esa autodesignación a hacer esa cobertura, ¿no? Yo estoy feliz porque puedo decir, voy acá, voy allá, y de paso, bueno, también conozco, estoy con gente que hace, aprendo, y después se los cuento a ustedes. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, con la audiencia, fundamentalmente, Federica, porque nos has mostrado todo esto que para algunos puede ser desconocido, y por el otro lado, para revalorizar todo esto tal cual vos lo cuentas, porque vamos sembrando, ¿no? Son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, hay que conservarlas porque forman parte de nuestra identidad. Así es. Muchas gracias, Omar, por la nota. Gracias, Federica. Ahí está con la cobertura de lo que está sucediendo en Ilarzán.